Mientras que el sacerdote español Miguel Pajares falleció el martes de ébola después de que se le transportara la semana pasada del Iberia a Madrid, dijo un portavoz del hospital en el que recibía atención médica. Pajares, de 75 años, murió en el hospital Carlos III. En nombre de la orden queremos sentirnos unidos y dar las condolencias a toda la familia del hermano Miguel y a la familia de San Juan de Dios. La orden hospitalaria agradece todas las muestras de apoyo que ha recibido desde las administraciones públicas, de la sociedad en general, los medios de comunicación y particularmente el buen hacer de los profesionales del hospital Carlos III que han atendido al hermano Miguel. Pajares, misionero español, era uno de los tres enfermos de ébola que se cree ha recibido el tratamiento experimental. La Organización Mundial de la Salud dice que 1.013 personas han muerto de ébola en África Occidental y las autoridades han registrado 1.848 casos probables o confirmados del mortífero virus detectado en Guinea en marzo y desde entonces se ha extendido a Sierra Leona, Liberia y posiblemente a Nigeria.